¿Qué es lo que ha manejado Inglaterra? Incluso las reuniones de alto nivel En términos de seguridad real Es desde luego ver la sustentabilidad No solamente desde el punto de vista medioambiental Sin duda ese es el eje rector De la sustentabilidad Pero también tenemos que entender temas sociales Respeto a patrimonio histórico Respeto incluso a bienes comunales Asociaciones público-privadas ¿Qué ha pasado en la región? La verdad es que también es sorprendente Lo que está creciendo la región En términos de asociaciones público-privadas Colombia está sacando una nueva generación de autopistas Uruguay con el cambio de gobierno está generando también ahorita ya Proyectos de asociación público-privada en materia de autopistas Paraguay está construyendo las suyas Chile ya está bastante avanzada Bolivia está empezando también a hacer algunas urbanas La meta que teníamos para la administración Bueno, que tenemos todavía Es la construcción de 80 carreteras De esas ya terminamos 55 Y este mes estaremos terminando dos más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video